... Dos meses desaparecida llevaba la mujer hasta que los vecinos comienzan a sospechar. En la mira de la justicia está Oscar A. Argentino, carnicero desocupado, que decía que su esposa se había ido a Paraguay para tapar esta historia. ¿Qué es lo que se llama Oscar A? Este no es mi equipo, este es el equipo de trabajo. Este es un equipo donde va a trabajar toda la dirigencia. Este es un grupo de dirigentes donde no me van a escuchar a mí decir lo que ellos quieren escuchar. Me van a escuchar a mí decir lo que deben escuchar, lo que realmente pasa. Y esta es una manera de conducir que yo tengo donde creo que todos tienen que participar. No es solamente mi trabajo. Marcelo, si la elección fuera mañana, ¿sentís que tenés los votos para ser presidente de la APA? Sí, yo no tengo ninguna duda que tengo los votos, que tenemos los votos para la elección. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, 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 hola. Bueno, con nosotros la señora Gabriela Michetti. ¿Cómo estás? ¡Claro vos! Muy elegante. Muchas gracias. Me encanta la camisa. ¿Viste? Soy así como muy péndex acá. Muy péndex. Totalmente, es verdad. Muy péndex. Típica pregunta que se les hace a las mujeres candidatas y jamás a los hombres. Es una pregunta casi de género, bordeando la discriminación. Porque a los hombres no le preguntamos dónde te vestís. A los hombres no le preguntamos dónde te vestís, pero a las mujeres sí. Sí. ¿Dónde te vestís? Y en varios lugares. Esto es de I Not Dead. Sí. Y tengo cosas de Cher, por ejemplo, bastante. ¿Pagás vos o dicen es Michetti, le regalo? ¿Te han ofrecido? No, sí, me han ofrecido un montón, pero pago yo. ¿Y hay gente que dijo, te quiero vestir, por ejemplo? No, sí, muchas. Lo que por ahí sí acepto es un descuento. Claro. Pero... ¡Ah, vale! ¿Quién no lo va a aceptar? Un descuento sí, pero no que me vistan ni que me regalen la ropa y que digan, bueno, te viste. No debe haber favores. No, no esa cosa porque me parece que... Estos son temas que, lo que estoy preguntando, vas, por ejemplo, en los últimos... Porque vos arrancaste con la ciudad. Desde el mes de febrero para acá debes haber ido a 70, 80, 90, 100 entrevistas televisivas. Sí. Claro. ¿Cómo haces con la ropa? Decís, no quiero repetir. Repito un poco, yo repito un poco. De hecho, me han dicho, che, flaca, sacate esa... Que ya te lo vemos. Pero lo que pasa es que yo digo, una cosa es una persona del espectáculo, y otra cosa es un político. Yo, ¿qué voy a hacer? Yo repito porque es mi ropa. No te traumatiza que te digan, che, repetite camino. Y a Guada no te ofreció vestirte, por ejemplo. Sí. La tenés a mano, a Guada la tenés... Pero con Juliana me enojo mucho porque ella se enoja conmigo, en realidad porque ella me quiere sí o sí regalar. Claro. Y entonces, y yo voy dos por tres y voy a los locales y me lo compro. Y entonces dice, eso es mío. Claro. Y le digo, sí. Y pero yo no te lo di. Y no, le digo, me lo compré. Pero vos sos loca, ¿cómo te vas a comprar? Está muy bueno lo que decís de Aguada, y quiero destacar esto, ¿no? Porque es una de las pocas marcas nacionales que están en zonas muy lindas y no te matan. Exactamente. Los precios son súper razonables. Vale la pena destacarlo, de verdad lo digo. Es una confección increíble. Exactamente. Me dio el peneterio de Aguada. Bueno, no, no. Y todo esto es... Yo no sé, quiero agradecer mi corbata. ¿Estás en las escuchas? Sí, estoy. Estoy abonada desde hace años. ¿De cuántos años has escuchado? O sea, cuando era legisladora porteña, desde el año 2004 o 2005, que ya había salido una investigación de un juez y ya estaba ahí. Así que esto es eterno. Cuando yo era presidenta del bloque de los... ¿Y alguna vez fuiste a tribunales y dijiste, che, investiguen, investiguen? No. ¿Te agarró el ataque a ver si...? No, no. Hicieron una especie de denuncia generalizada a todos los legisladores. Yo firmé como parte de la denuncia. Pero la verdad es que no me ataca el tema. Primero porque me parece que estas cosas, hasta que no haya una voluntad política en la Argentina de decir, vamos a acabar con esto, es todo frataslafra. Y por otro lado, porque, no sé, yo tengo una tranquilidad absoluta, hablo de lo que se me canta, digo lo que quiero, no me importa nada, porque tengo mucha paz de conciencia. ¿Vas a ir a tribunales a ratificar o a hacer una denuncia tuya individual? Si se me... No, 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 no. Pero muchos de los escuchados... Ya lo he, o sea, ya... Claro, ya lo hiciste y no me acuerdo. Claro, lo que manifiestan es esto, un poco, casi te diría, de resignación frente al tema. Mira, yo digo, no es resignación en cuanto a que no tiene que existir esto, sino que es resignación en este momento sobre este tema. O sea, si tuviéramos esto, si tuviéramos una autoridad que vos ves que realmente le va a poner pilas al tema y va a decir, esto vamos a cambiarlo, vos decís, bueno, bárbaro. Ahora, si viene de la máxima autoridad. Se te quita tiempo. Si viene de la máxima autoridad, si viene de quien... A ver, ¿quién maneja la SIDE? La maneja la Presidente de la Nación, la maneja la máxima autoridad de la Argentina, y la SIDE es la que se las escucha. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿contra quién vamos a ir? Sí. Entonces, mientras no cambiemos el gobierno y exista un gobierno con voluntad política de que estas cosas no pasen en la Argentina, no me parece que... Abriela, se escuchaba que aumentó el presupuesto de los servicios de inteligencia en forma desmesurada en los últimos años, y la verdad es que no hay ninguna hipótesis de conflicto en la Argentina, digamos. Estamos en buenas relaciones con el resto de los países límites, no hay conflicto de guerra o de algún tipo de combativo con ninguna nación. Digo, es como raro, ¿no?, en algún punto que se invierta tanto dinero en eso. Bueno, es que lo que pasa, exactamente, es que lo que pasa es que todo eso ha tenido que ver con estas cuestiones, con usar todo lo que es el brazo, si querés, de la inteligencia, ¿no?, el brazo del poder de la inteligencia del Estado, en lugar de usarlo para, por ejemplo, trabajar para desbaratar las bandas del narcotráfico, las bandas de la trata de personas, de la corrupción, ¿se usa para qué? Para espiar a los opositores. Tengo que hacer esta pregunta porque te la habrás hecho vos misma y vos nunca estuviste involucrada en el tema, al contrario. Mauricio está procesado por escuchas ilegales. ¿Cómo vivís un tema y cómo vivís otro? Bueno, de una manera totalmente diferente, porque ya a esta altura sabemos que lo de las escuchas de Mauricio, el famoso tema de la denuncia o de las escuchas, fue un tema hecho totalmente, o sea, montado sobre justamente la misma situación, la CIDE que sobre las operaciones que el gobierno necesitaba para, en este caso sería para limar, ¿no?, para destruir la imagen de un candidato opositor, montó toda una operación, de hecho está tan comprobado que la persona que hace la primera llamada al señor Burstein para decirle a su hija, señora hija de Burstein, está siendo escuchado a su papá, es un señor de la CIDE, ya está comprobado y se sabe desde qué garita lo llamó y todo, o sea que está, pero recontra seguro ya que esto fue una operación, con lo cual... A ver, es una posibilidad que Mauricio sea presidente y vos vicepresidente. ¿Han hablado del tema CIDE? No te voy a preguntar quién, porque el quién no cambia, acá es un tema de política general. No, no, sí que lo hemos hablado, lo hemos hablado mucho. ¿Y qué harían? Agarran y arrancan de cero, todo el mundo en comisión y cambiamos todo, ¿qué pensaban? No, la idea es hacer de todo lo que tenga que ver con la seguridad y la inteligencia de la seguridad del Estado, un área que sea el área de, digamos, de trabajos sobre lo que decía recién, que es la investigación de todas las bandas de narcotráfico, crimen, digamos, organizado... Establecer objetivos claros y prohibirle otros objetivos. Exactamente, pero que tiene que ver con las cuestiones que le hacen daño realmente a la sociedad, no al poder de turno, ¿no? Bueno, a ver, la Presidenta ayer hizo una referencia, pero es interesante para debatirlo, sobre el tema del corte de luz, y dijo lo siguiente. Quiero decirles a todos que yo creo en esta forma de hacer y de construir la política. Sé que estamos en un distrito que, bueno, que no es fácil para nosotros como fuerza política, pero también estoy con la convicción absoluta de que hemos construido un país que disfrutan los 40 millones de argentinos. Aún aquellos que, bueno, que por ahí no se dan cuenta y creen que todo lo que han logrado es solamente el esfuerzo personal y no es también el marco de políticas que un país brinda de oportunidades a sus ciudadanos. Si la luz se corta por culpa de algunos, no se escucha ningún cacerolazo en la ciudad de Buenos Aires, ahora cuando se corta porque hay 40 grados de calor y todos están usando los aires acondicionados, parece que se viene el mundo abajo. El otro día el Cuervo me contaba que hemos llegado a tener en días de 39, 40 grados de calor con todo el mundo usando sus aires acondicionados, cosa que no sucede en grandes partes del mundo, entre 200 y 400 cortes de calles en la ciudad de Buenos Aires. En estos días que pasaron, La Recoleta y otros barrios estuvieron semanas sin luz, y todavía hay algunos que no tienen luz, y no se escuchó ni una sola cacerola. Bueno, me parece muy bien. Se han dado cuenta que cuando se corta la luz es porque se cortó la luz, porque hubo algún accidente o algún problema. Es bueno también, se ve que hay un adelanto en la ciudadanía. Bueno, el final es la parte, ¿no? Donde dice, se cortó la luz en Recoleta y no hubo ningún cacerolazo. Un poco te lo traduzco, voy a empeorar para meter cizaña. Cuando la luz se nos corta al gobierno nacional por el calor, hay cacerolazos. Se le corta a Macri y no pasa nada. Pero es que ahí está el problema. A ver, primero, no se le cortó al gobierno de la ciudad. O sea, a la gente me parece que le quedó claro que este no es un problema de una deficiencia del gobierno. ¿Qué pasó? Nos están por invadir. Nos están por invadir. Sí, hay como unos oídos extraños. Nos van a invadir. Nos van a invadir. No se cortó por problemas del gobierno de la ciudad. Se cortó, de verdad, porque hubo una subcontratista de otra empresa que está haciendo un trabajo y que tenía que hacer un pozo a 80 centímetros y lo hizo a dos metros. Entonces, cuando se explica eso y la gente cree eso, se da cuenta que no hay una deficiencia en la política. Pero además hay una cosa muy clara, chicos. Cuando dice 40 grados de calor, usan aire acondicionado. Sí, la gente pone el aire acondicionado cuando hace calor. Acá y en el mundo entero. La diferencia es que la gente de planificación no planificó nada. Exactamente. Entonces, cuando vos tenés calor y ponés el aire, que para eso te lo compraste, vuela todo por el aire. Bueno, por eso. Entonces, cuando es eso, cuando vos te enojas y cuando vos cortás la calle, cuando vos caceroleás, tiene que ver con el acumular bronca porque ves que una política que se debería haber hecho no se hizo. Son cosas muy diferentes. Absolutamente. Es la desidia de una... ¿Me permiten salvar al gobierno de la ciudad y al gobierno nacional? Voy a quedar bien y mal con todos al mismo tiempo. Fue una empresa que no tiene nada que ver ni con Cristina ni con Macri. E hizo mal un agujero. Pasó eso. Eso, por eso. A Movo le busquemos consecuencias políticas. Y felicitamos a la gente que pudo entenderlo y no salió a la calle. La gente se comió un garrón tremendo por una mala suerte. La verdad es eso. Pero lo importante, Fabián, es que en ese caso la gente, digamos, bancó, lamentablemente, con todo el dolor que a uno le causa. Porque la verdad es que es una cosa horrible que la gente no pueda subir el ascensor. Es el randoje de huevo. No, no, no. Yo fui a reunirme con un amigo a la Plaza Vicente López y yo no sabía. Y la Plaza Vicente López era Beirut porque estaban todos los... Es una cosa espantosa, horrible. Pero bueno, la verdad es que la gente se lo bancó, pero entendió que no era un problema de una desidia de la política del Estado. De hecho lo sabía, cuando dice el relevamiento en Recoleta, todo el mundo así hincapié en eso. Ahora, déjame preguntarte esto que se desprende de esta cuestión, a ver si coincidís conmigo. ¿Cómo se hace para establecer un concepto de país más federal? Porque después de 10 años de kirchnerismo, estamos prácticamente el 80% de los argentinos en Capital y Gran Buenos Aires. Y esto es un caos absoluto. Digo, por los cortes de luz, por lo que pasa en diciembre. ¿Cómo se hace para incentivar a la gente a que emigre a las provincias y que tengan posibilidades también en el interior del país? Vos sabés que ese es un tema, si te escuchaba Mauricio estaría feliz de la vida, porque está totalmente convencido de que el gran drama de la Argentina es que no estamos dándole posibilidades a que los que quieren elegir quedarse en el lugar donde nacen, estudian, tienen su familia, que es por ahí, no sé, en Tandil, o en General Pico, o en Posadas, o en Rosario, o donde sea, digamos, se pueden quedar. Porque si se quieren ir y se vayan, pero si se quieren elegir quedar, se puedan quedar. ¿Y por qué no se pueden quedar? Porque no hay trabajo, porque no hay ninguna posibilidad de desarrollarte, porque no podés emprender nada, porque está todo coartado en el interior del país. Ves las economías regionales, están todas agotadas, ves todo el mundo está agotado. Entonces, lo que nosotros decimos es, el país que viene tiene que ser un país que te dé la oportunidad de que en el lugar donde vos hayas nacido tengas la posibilidad de quedarte. De estudiar y de crecer y laburar y hacer un poco. Si tenés ganas de irte, te vas. Hay una cosa, cuando vos escuchás que te dicen, vamos a hacer todas las cloacas, en estos 10 años, ¿por qué no las hicieron? Bueno, porque en realidad, fíjate, ¿por qué van a hacer ahora y no antes? En el momento en el que la Argentina tuvo la mayor cantidad de entrada de dinero de la historia, porque por los precios de los alimentos, de las cosas que nosotros vendemos, que han sido los mejores precios en la historia de la Argentina, y además porque se aumentó la presión impositiva de una manera impresionante, y todos lo sabemos, bueno, la Argentina recibió montones de platas. Esa plata, en vez de ir a parar, a generar infraestructura para el desarrollo, puentes, autovías, vías férreas, lo que vos decís, agua potable, gas, cloacas, etc. ¿Dónde fue el dinero? Fue a toda esta cosa, primero, corrupción. 30% del dinero del Estado se ha ido en corrupción. Tecnópolis. Que no es poca cosa. Vos imaginate los sobreprecios, la cantidad de plata que, bueno, que no sabemos dónde terminó parando en paraísos fiscales o donde sea. Y la otra parte es mal manejo, desidia. Entonces, lo que nosotros decimos es, lo primero que hay que hacer es un gran plan para el norte del país, para las 10 provincias del NEA y del NOA, para generar, y además con eso expandís la economía, porque generás puestos de trabajo rápidamente, al hacer obra pública, para hacer agua potable, cloacas, servicios de llegadas de gas. Por ejemplo, hay una localidad en La Bulash, en Córdoba, cerca de ahí, que a 30 kilómetros le llega el gasoducto y hace años, ¿creen que ese pedacito de 30 kilómetros? Claro, no es nada, no es nada. Y están con garrafas. Bueno, a ver, tenemos fotos de mujeres políticas que te han puesto para que opines del look. Yo creo que te han puesto para que hables mal de ellas. Ay, qué mal. Pero a ver, vamos a ver las fotos. Es lo más divertido. Lo más divertido. Donda, ha cambiado un poco, Donda. Va y viene, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué tengo que opinar del look? ¿Cómo está vestida Victoria Donda? Bueno, en esa foto está provocativa, pero Victoria es una chica muy joven y que aprovecha su seducción, ¿no? Ah, en sí que es así que aprovechaba particularmente otra cosa. No, aprovecha su seducción. Bueno, muy bien. A ver, sigamos con la foto. Ah, fue elegante, como lo dijo. Estolvícer. Estolvícer. Bueno, yo estoy muy contenta con Margarita porque ha hecho un trabajo muy fuerte, pobre, con su esfuerzo enorme de dieta y la verdad es que ha mejorado un montón y lo ha hecho con muchísimos esfuerzos. Tiene el look de profesora de matemática de quinto año, ¿no? Te digo más de historia o geografía. Me da más de historia o geografía. Es pintora, Margarita. ¿Saben qué es pintora? Es linda, Margarita. Sí, es linda. Tiene un pelo lindo. Muy agradable, me trato. Muy agradable. Y es la mamá de la probita, jugador de la selección argentina de básquet. Sí, sí. O sea, que no se sabe porque ella usa el apellido de la estolvícero de soltera. A ver, María Eugenia. Divina. Bueno, María Eugenia está bárbara. La verdad que ahora es una diosa, ¿o no? Está placa. Sí, aprendió, ¿eh? Aprendió porque al principio era una chica, era una joven vieja. Sí, estaba como más aburrida. Sí, ahora está más canchera. Bien, está más canchera, total. Está muy canchera, sí. Bueno, a ver quién más. ¿Quién más tenemos? Patricia. Bueno, Patricia, yo... Patricia, Lucía Galán. Patricia tiene que mejorar. Tiene que mejorar. ¿Qué le mejorarías? Tiene que mejorar. Cabello, ropa. Porque ella, cuando... Ah, bueno. Ahí se puso recontraprovocativa. ¡Joder! ¿No? Ahí está bien, ¿ves? Está divina ahí, por ejemplo. A mí me parece que está divina. Son amor al interno de Michetti Bull. No, no, no. Seguimos con la foto. En algún momento va a aparecer Cristina. Mira, todo esto es para justificar la foto de Cristina. Me imagino. Claro, ahí está. No, no. Bueno, la religión. Hablame de la peluca. Eso me parece que es en el Vaticano la asunción del Papa, me parece. Tiene demasiado largo el flequillo, ¿no? Yo no, no, la verdad que a mí no. Es un tipo de look que no me gusta porque yo soy lo más, ¿cómo te puedo decir? De fojada. Informal y net total. Imagínate camisita de jean al lado de eso. O sea, yo soy el antitesi total. Claro. La producción esa tan exorbitante. Pero si llegas a ser vicepresidenta. No, no, no. Jamás en la vida me pueden ver a mí tan producida. No, no. Claro. Es una bella mujer, Cristina. Lo que pasa es que tiene el fleco muy largo, ¿viste? Pero solo el fleco. No, bueno. Peña, pañuelo, cartera, no sé, el cobrante. Mucha información. Es del grupo de mujeres muertas antes que en sillas. No, muchas mujeres muertas antes que en sillas. Bueno, pero millones de mujeres son así. Yo te voy a decir algo que no le pasa solo a Cristina. Cuando vas creciendo y te pones mucho y al urónico se te hacen dos mofletes de grandanes. Claro. Como los míos, como los míos naturales. ¿Cómo dice? No entendió. No, me quedé con el día linda. Pero es bella, es muy bella. Es muy bella en urónico. Claro, que es para rellenar. Señores, señores, siendo las 10 y 51, Analia Franchi, por primera vez en este programa, hablo bien de Cristina. No, pero, pero. Dijo que es bella. Yo siempre dije... No, pero, pero, yo te he dicho algo. Es linda. Siempre dije que es una muy bella mujer. Por favor. Tiene un carisma muy importante cuando habla. Lo que digo, siendo tan bella no tenía necesidad de tanto y al urónico. Claro, comparala con, comparala con Merkel, con Rousseff y con Bachelet. No, siempre la más linda Cristina. Es monísima. Es monísima. No, no, y comparada con otras mujeres bellas, porque las que me nombraste no son bellas. No, pero no sé por qué. Son todas las tortas feas. Lo que no entiendo por qué es mujeres que son lindas, como Cristina, que vos ves fotos de joven de ella que era de las más lindas. Yo creo que debe ser de las más lindas, seguro, de esa época, de su grado, de su camada, de su todo. Entonces, ¿por qué terminan teniendo que ponerse tanta cosa en la cara? Que tuñarse tanto, claro. Bueno, si no te hubieras dedicado a la política, ¿qué estarías haciendo a esta hora, 10 y 52 de la mañana, en jueves del mes de octubre? Mirá, me gusta mucho. Todo lo que tenga que ver con las cosas de la decoración, de la estética, de la moda. O sea, estaría a ser utilísima y no acá. Podría ser utilísima, sí. Podría ser de la casa, me encanta la casa. Me gusta criar hijos, hubiera criado más hijos. Sí, sí. Me gusta mucho la cosa del hogar. También me hubiera gustado tener una cosa de decoración que tenga que ver con cosas de viajes exóticos, ¿viste? Ah, está bueno. Esas cosas así, bueno, sí. Y en caso de no. Tico Kánfer, que va a la India. Sí, claro. Y en caso de, Gabriela, es una pregunta antipática, pero existe la posibilidad, ojalá que no, ¿no? Pero de que, bueno, las elecciones tal vez las gane otro candidato. Y ustedes forman parte de un partido que se está haciendo cargo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de no ganar, ¿cómo va a seguir tu carrera política? Mirá, yo tengo mi cargo de senadora hasta el 2019. Por eso estoy totalmente convencida, te juro, que, aparte por datos más o menos razonables que uno puede pensar en el sentido común, el 60% de la gente en las PASO eligió un cambio. Claro. Entonces, si ese 60% de la gente eligió un cambio, lo más lógico es que quien lidera hoy, dentro de los que queremos un cambio, la posibilidad de ese cambio, terminemos ganando. O sea, para mí es de sentido común. Y es lógico que Scioli no crezca un voto más de lo de las PASO y se haya estancado ahí. Porque, ¿quién más lo va a votar si todo el mundo del resto, del 60%, eligió que queremos algo distinto? Esperá, esperá. Esto te iba a hacer esta pregunta cuando hablamos de las escuchas y me olvidé. Gabriela era muy amiga, no porque no lo sea del Papa, hoy, era muy amiga de Bergoglio. Sí. Digo por las diferencias históricas. Sí. No digo de los pocos amigos, pero Bergoglio tuvo muchos enemigos en la política. Y vos siempre quedaste como de las más amigas. ¿Es verdad que cuando vos ibas a verlo a él a su oficina, él ponía música clásica por temor a los micrófonos? Eh, no. ¿Nunca te pasó? No, no ponía música clásica. ¿Qué ponía? Pero hablábamos muy despacio, sí. ¿Por qué? Hablaba muy bajito. Y es cierto, ahora que me lo decís, es cierto que alguna vez me comentó que hablaba bajito a propósito. Por temor a los micrófonos. Sí, sí. No, porque había una leyenda de que en reuniones con vos, él ponía música. O que a vos te dijo, que a vos te había dicho, eh, tengo micrófono. No, no, pero sí que alguna vez me lo comentó y que hablaba despacito y que, sí, eso sí me acuerdo. Ahora que me lo decís, lo tengo como un tema. Pero no, música no, nunca había puesto. Bueno, cábalas de acá el domingo. Cábalas, no, no tengo cábalas, pero sí por lo general hago más o menos la misma rutina. Me encuentro con mi gente porque la necesidad que uno tiene después de tanto hablar y hablar y hablar y estar con mucha gente es medio como... Sí, meterse para adentro. Meterse para adentro. O sea, mañana a las 8 de la mañana recuperás tu vida. Claro, estar un poquito con los propios, ¿no? Con los de uno. Bueno, el domingo hacemos, como hicimos casi siempre en las elecciones con Mauricio, nos juntamos, su familia y la mía a comer en la quinta. Van mi hermana, mi hijo. ¿Qué cocinan? No, hacen un rasadito en la quinta. ¿Una época no fue ravioles? Eso era cuando yo era candidata. Ah, hubo ravioles. Entonces nos juntábamos en casa y hacíamos ravioles. ¿Y quién cocinaba los ravioles? Hicimos tres o cuatro veces eso. No, en Pirucho en la esquina, que es un bodegón reconocido, lo conocés, el de Chile y Pascua. Sí, 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 el de Chile y Pascua. Pero ahora voy yo a la quinta, que otra vez también fui yo a la quinta. Y ahí asado. Y vamos con mi hermana y mi hijo y mi novio y van a estar los chicos de Mauricio y Mauricio. ¿Vas a casar? Y yo quisiera, vamos a ver si... ¡Ay! ¿Cómo vos quisieras? Perdón, perdón, ¿de quién depende? No, no, él no me lo propone y no quiere. No te cases, Gaby, esa tía. Por ahora no quiere. ¿Para cómo no te propone? No me propone, no me propone, no quiere, qué sé yo. A ver, sabió que teníamos... Es una cosa espantosa. A ver, tenía que haber preguntado esto de entrada, lo hubiéramos llamado a él, lo hubiéramos presionado al aire. Yo te digo algo, Fabián, horrible la situación. Vos podrías presionar un poco, ¿no? ¿Por qué no te pones a presionar un poco? Busquémoslo mañana para que nos ofrezca casamiento. Es antiguo casar. ¿Por qué es antiguo? No, no, no. Y en campaña está bueno. Pero vos vivís con tu... Sí, por supuesto. Ah, bueno, pero eso... Es mi marido sin papeles y con mi hijo y así. Pero está bien, pero... Bueno, yo ni siquiera vivo, yo cada uno vive en su casa. Ese señor es un cómodo que se mueve. Ah, ¿ves? Es otra cosa. ¿Y dónde vive él? ¿Dónde vive él? Él vive en Palermo y yo vivo en Balvanera. Pero ¿cuál de los dos es fóbico? En la Loma del Quinocho vivimos. ¿Quién es fóbico? ¿Vos o él? No, en realidad es una etapa, es una etapa. Los chicos de él todavía son bastante... Son más adolescentes. Claro, está bien. Es un tema de ensamblar. Yo juro. ¿Vos sos geminiana? Yo soy geminiana. Los geminianos somos de casar. Sí, sí, sí. Ah, sí tienen la tendencia al compromiso. Con ese. Con ese. Con ese. Genia, besos. Suerte el domingo. La ídola. Bueno, gracias. Gabriela Michetti, un aplauso para ella. Gracias. Buenas tardes. No tenemos tiempo, pero había una guitarra. ¿Qué haces, rock o folclore? No, hago de todo. ¿Qué sé yo? ¿Pero quién? A ver, ¿cómo quién querías cantar, Bondera Chica? No, cualquier cosa. Yo cuando no, lo que pasa es que yo, claro, yo soy de esa época. No, por eso te estoy preguntando. Bueno, sí, yo tocaba muchísimo Cerulli Irán y esas cosas. La Biblia de Box Day. Claro, la Biblia de... La cuña de las piedras. Escuchá, la Biblia de Box Day, lo habíamos convencido al cura del pueblo, que era mucho más atractivo. Era un lío. Escuchá, escuchá. Con vencer al... No, es muy importante esto. El cura del pueblo, que era un santo divino, el padre Pedro, que lo habíamos convencido que era mucho mejor atraer a la gente a misa si tocábamos la Biblia de Box Day, además con batería, con guitarra eléctrica. Claro, que la música habitual sacra. Y te aseguro que todos los fines de semana tocábamos la Biblia de Box Day. Yo también cantaba en la iglesia, era el coro de la iglesia. ¿Y lo convenciste? No, Monaguillo. ¿Y lo convenciste? No, el avance que logramos con un cura italiano lugano fue la misa criolla for the party. Ah, pero... Era un avance. Era como una revolución. Era un avance. Era Ramírez y todo. Nosotros te pasamos por arriba. Era un avance. No, te pasamos por arriba. No, y la gran polémica era la versión de Jesucristo Superstar. Ah, esa era buena. Sí, pasar en una iglesia, cantar eso en una iglesia, era comunista. Claro, comunista. Eras de la antilogía de la liberación. Quereje. Nada, gracias. Querés saber cuál es el secreto para renovarte cada día a dormir en un colchón Canon, porque Canon te viene a confort y calidad en todos sus modelos. Canon es el colchón de los argentinos. Nuestro colchón, mira. Colchones, Canon, colchones, Canon. Solo con Canon me duermo yo. Porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. ¿Te sentís pesado después de las comidas? Llegó Arto Stop Bajativo T Caliente. El primer sobrecito para disolver en agua caliente con ingredientes de origen natural que te ayuda rápidamente a sentirte más liviano después de las comidas. Arto Stop Bajativo contiene para total una revolucionaria combinación de extractos naturales de hierbas digestivas especialmente seleccionadas. Devuelva manzanilla, alcachofa y vitaminas que brindan un efecto altamente beneficioso para tu pesadilla. Toma Arto Stop Bajativo hasta dos veces por día y vas a ver lo liviano que te vas a sentir. Arto Stop Bajativo T Caliente, la medida perfecta para tu bienestar. Acá me dicen que hay una cumbia que le hicieron a Gabriela en Tarríos. Cerraste bien la puerta, no dejes tu casa abierta para el que quiera entrar. Instala hoy mismo una puerta Pentágono, única con un exclusivo sistema anti-entradera. Pone a salvo tu casa y tu familia. Sí, la puedes pagar hasta de 12 cuotas sin interés. Y si es Pentágono, puedes confiar. Mirá. Tu dinero lo protegés en una caja fuerte. Y a tu familia, con una puerta Pentágono, vivís sin miedo. Hoy es fácil tenerla. Consultá por una promo Pentágono a tu medida. Después de una puerta violada, ya nada será igual. Pentágono, más duras que la realidad. Nació en la provincia de Córdoba, sincha de Belgrano, pero casi todo lo hizo en Mendoza. Es diputado nacional por Mendoza. Ganó una banca, que ganar una banca en Mendoza siendo de izquierda. El señor Nicolás del Caño, un aplauso para él. Bravo, Nicolás. Necesita ganar una banca de izquierda por Mendoza. Bueno, creo que hay un poco un mito también de la Mendoza conservadora y creo que, bueno, mostramos que los trabajadores, los jóvenes... ¿Has quedado en Córdoba que hay más tipos de izquierda que en Mendoza? No, no. No. Creo que hemos mostrado que eso es un mito, que hay un montón de sectores de la juventud, de los trabajadores que realmente quieren un cambio, pero un cambio favorable a los trabajadores. Bueno, estás casado, ¿no? Sí, estoy en pareja. O sea, no casado. No, casado. ¿Hijos? No. No. Te digo porque hubo una encuesta ayer, ¿te enteraste que saliste el hombre más buen mozo, entre comillas, de la campaña? ¿Sabías? Me lo dijeron en una radio, sí. ¿No arreglaste vos en la encuesta? Y viste que ahí no iba a lotar. No, pero le ganaste a Facundo Moyano. Sí. ¿A quién más le ganaste? A todos. Había varios. Vos coincidís que Nicolás le ganó. A todos le ganaste. Ah, Kicillau II. Vos saliste primero. Kicillau II y Facu Moyano III. ¿Vos tenés los abdominales de Facu Moyano? Ni hablar. Ni hablar. Bueno, vamos a ir a la pausa, vamos a hablar con Nicolás, que hay un montón de temas para preguntarle porque queremos conocerle un poco. Y la verdad que a veces los medios por pereza, más que otra cosa, nos quedamos con solo los tres principales candidatos. Entonces decíamos, no, habíamos hablado con todos. La verdad que era justo también con que sea el último día venía Nicolás. Ahora hablamos con él, la pausa y ya volvemos. Sí a tres hospitales con más de 50 especialidades. Sí a nueve centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al centro de estimulación temprana. ¿Te animás a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Bueno, acá estamos de vuelta, Nicolás del Caño. Edad, 35 años, ¿no? Sí, 35 años. 35 años. Nacido en Córdoba, hincha de Belgrano. ¿Vas a la cancha? Y ahora poco, pero... ¿Cuándo fue lo de River, todo eso? Sí, ahí, la verdad que disfrutamos mucho. Bueno, ahí está. Mirá, mirá lo que te regala la producción. El gol de Farré, ¿no? ¿Es este? El 1 a 1, River-Belgrano, el descenso de River y Belgrano, que es un grato recuerdo para Juan Cruz Medina, todos los hinchas de River. Bueno, el momento más importante de la historia de Belgrano, ¿no? Por supuesto. Me acuerdo que, como grité esos goles, cuando atajó el penal, lo lave. Claro, y ataja el penal a Pavone, ¿no? Impresionante. Bueno, te vas a Mendoza. ¿Por qué te vas a Mendoza? Bueno, me voy a Mendoza primero para tomar una tarea con nuestros compañeros allá, de forjar una organización en la provincia. Y, bueno, después tenía lo que tenía ganas. ¿Desde qué edad haces política? De los 15 años. De los 15 años. Ay, qué plomo. Bueno, a él le gusta. ¿De militancia? No, no, claro, sí. Es vocación. Es vocación. Sí, sí. Dos preguntas. La primera, si no hubieras empezado la política a los 15 años, ¿qué hubieras sido? Médico, contador, abogado, plomero. No, puede ser abogado, quizás. Abogado. Puede ser. ¿Es verdad que en los partidos de izquierda hay más levante? No, no, no sé. No, no, se ríe. Me preguntó que hoy se ríe. Acá hay que decir la pura verdad. Porque, viste, las chicas pro vienen con el padre que tiene seis departamentos, es un lío. Las peronistas, pero hay tu mito con las chicas de izquierda, ¿viste? Sí. Sí, 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 sí. Y mirá, la de las tres más libres. Hay, hay este... Hay que decirlo. Como, no, digo, normal. Como normal. No, no, no. No hay más menos. Tanta militancia, tanta militancia. Bueno. Por lo que ella dice de plomazo, digo nosotros, la militancia creo que es algo apasionante y que lleva... No, claro. Lo que pasa es que uno tiene como... Te creas que es su convento. No, 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 no. Tienes como el común denominador de que el chico a los 15 tiene como la cabeza en el colegio, en el baile del fin de semana. Ubicás lo que te digo. Digo, hay que hacer muy especial para los 15 ya convencerlo. No, está bueno. Yo prefiero esto. Total. Yo prefiero esto. Sin embargo, se rescata mucho, me parece, de Nicolás y tus colegas, ¿no? El resto de los candidatos. Me parece la coherencia, que sos consecuente entre lo que hacés y decís. Y que a pesar de que tal vez vinís de un partido que no es de los más grandes, te has sabido posicionar muy bien, ¿no? Y has sido como la voz parlante de alguna manera de los ideales de izquierda cuando no pasa habitualmente. Vos donás la mitad, vos sos diputado nacional, ¿vos donás la mitad de la dieta? Mirá, nosotros de frente de izquierda planteamos cobrar lo mismo que lo que cobra un trabajador, una maestra. Concretamente, bueno, ahora nosotros son 10.000 pesos lo que nosotros nos quedamos de lo que es la dieta de un diputado que ronda aproximadamente, diputado nacional, 55.000 pesos según si hay desarraigo. Después tenés que sumar pasajes. ¿Y sos 40.000 a quién se los donas? Nosotros hemos aportado a distintos fondos de lucha de trabajadores de todo el país que han estado en conflicto por despidos. Vos, tu única actividad es la política, o sea, 10.000 mangos. ¿De qué vivís? Bueno, yo con mi pareja, con Virginia, alquilamos con otro amigo con el que vivimos y nos repartimos los gastos. Y bueno, te digo que vivimos con lo justo. Ella cobra 7.800 pesos. ¿Qué hace ella? Ella es maestra, da clases, es mendocina, vino para acá con mucho esfuerzo y bueno, da clases en Saavedra, en una escuela, está como maestra recuperadora y ahora con el aumento pasó de 7.000 pesos a 7.800 pesos. Cuéntame una cosa, las empresas a un partido como el tuyo no le ponen un centavo, supongo. No, por supuesto, nosotros tenemos estipulado rechazar cualquier tipo de aporte empresario. Ah, aunque yo quiera aportar, ¿ustedes no lo aceptarían? Mirá, nosotros nos sostenemos con el aporte de la militancia, de los trabajadores que simpatizan con nosotros y los jóvenes. Bueno, nosotros no queremos ningún condicionamiento de ningún tipo, por supuesto que si hay una adoración de algún compañero, compañera o alguien que simpatiza, pero digo, no de empresa. Pero ¿de dónde saca la donación el compañero? Eso es lo que no entiendo. ¿Con el aporte de la militancia? ¿Que donan el sueldo como vos? No, no. No completo. Son trabajadores que aportan a nuestro partido mensualmente, otros lo hacen cuando pueden, los jóvenes. A ver, 10 de diciembre, 2 de la tarde, porque a las 10 de la mañana se jura, a las 12 del mediodía vas del Congreso a la Casa Rosaya y empiezas a tomar el juramento de los ministros, 2, 3 de la tarde entras al despacho presidencial, fuiste elegido presidente, tenés que firmar los 3... Saquemos los decretos de designación de funcionarios. Tus 3 concretas primeras medidas. Tus 3 primeros decretos. Bueno, mirá, nosotros en el caso de que un gobierno de trabajadores se plantee en nuestro país, creemos que hay medidas fundamentales. Primero, elevar el salario mínimo a lo que es el costo de la canasta familiar, que está estipulado en el orden de 15 mil pesos aproximadamente, creo que debería ser eso. En segundo lugar, nosotros estamos planteando la construcción de un millón de viviendas en un año, o sea, creemos que las 3 millones de familias que hoy se encuentran en emergencia habitacional, tiene que ser una prioridad, por eso planteamos... ¿Preser decreto? Después, estamos planteando también como medida fundamental el hecho de que se termine con la precarización laboral, es decir, garantizar que todos tengan trabajo, no más de 8 horas de trabajo, con descanso de los fines de semana, y creemos que de esa manera, digamos, se puede empezar a construir una... Te digo igual que no serían decretos, digamos, son otras formas de gobierno, pero... ¿Cómo? ¿Y cómo gobernás? No, bueno, justamente son medidas que se tomarían a partir de que hay un consenso con eso. Bueno, vamos a terminar el decreto. Bien, 26 de octubre, 8 de la mañana, se termina el escutinio provisorio, y hay balotaje. Los que te votaron a vos, ¿vos qué les decís? Mirá, primero hay que ser muy claro, este 25 de octubre, el Frente de Izquierda apuesta a hacer una gran elección que permita, en primer lugar, que sea un pronunciamiento muy claro contra el poder económico, contra el poder político, de que bastos sectores de la clase trabajadora, de la juventud, no quiere un ajuste como el que van a implementar tanto Scioli como Macri, o eventualmente Massa. Como ya lo han dicho, se han puesto de acuerdo, inclusive, en el coloquio de idea, en este encuentro de empresarios, de la cúpula empresaria, donde se haya denominado ya el consenso de Mar del Plata, ¿no? Que es decidir a juntar... No, lo dijeron, lo dijo abiertamente el presidente de la U. Es lo que hemos dicho en toda esta campaña, y consecuentemente con eso, nosotros vamos a llamar a darle la espalda a cualquiera de estos candidatos en un eventual balotaje, porque... O sea, ni Scioli ni Macri. Ninguno responde... Porque no van a votar los que te votaron a vos en la segunda vuelta. No, creemos que hay que plantear una forma, puede ser el voto en blanco, pero tiene que haber una... Hay mucha gente que no se siente representada. Yo te reformulo, Nicolás, lo que te pregunta Fabián. ¿Qué crees vos, o qué infelices es afuera? Que la persona que hoy por hoy opta por tu partido en la primera vuelta, en caso de haber balotaje, se va a manifestar más en consonancia con la propuesta de Scioli, más allá del ajuste, o la propuesta de un Macri. No, para un votante de Nicolás no hay matices, ninguno de los dos. Mirá, hay matices, pero los matices son en el mismo marco de una política que va en función de garantizar los negocios de los grandes empresarios y de que la crisis la paguemos los trabajadores. Digo, siempre los empresarios en esto, los capitalistas socializan las pérdidas. Ganaron, como dice Cristina siempre, la Presidenta dice, se la han llevado en pala durante todos estos años los empresarios, ¿por qué piden más esto, más lo otro? Porque siempre están dándole beneficios, subsidios. Bueno, y ahora que empiezan a perder, ellos hablan de la rentabilidad. Lo escuchan todo el tiempo a Scioli hablar y decir, hay que garantizar la rentabilidad de los empresarios. Bueno, para eso, ¿qué hacen? Socializan las pérdidas, despidos, suspensiones, rebajas salariales, aumentan los ritmos de producción del trabajo. Vamos a ir a preguntas personales. ¿En qué sos el mejor y en qué crees que sos el peor? No, no sé. Para que cocinas, no sé. Yo, por ejemplo, yo soy un horror cocinando. No, bueno. Me cuesta romper un huevo. Bien. Yo puedo cocinar algunas cosas y no soy el mejor, digamos. ¿Asado sí? Asado sí, asado sí. ¿Y el mejor en qué sos? No, bueno, me gusta, no sé si el mejor, pero me gusta jugar al ajedrez, me gusta... Me gusta jugar al fútbol. No soy mejor, pero te digo cosas que me gustan. Me defendés bien. Mejor es Messi. Mejor es Messi. Bueno, por ejemplo, en este momento, ¿tenés plata en el bolsillo? Sí. ¿Cuánto tenés, por ejemplo, en este momento? Creo que 200 pesos. 200 pesos. ¿Cómo llegas hasta acá? ¿Te trae un compañero en un auto? No, vinimos con un auto de la producción. ¿Con un auto de la producción? ¿Lo pagaste vos, querido? Lo pagamos. Te recuerdo, Fabián. ¿No tenés custodia? ¿Sos cambiante de presidente y no tenés custodia? No, no, no. ¿No te ofrecieron? ¿No quisiste? ¿Ni siquiera te ofrecieron? ¿Te ofrecieron? No, no, en general no hace falta. No es algo que... Si hubiese alguna situación, quizás compañeros que me acompañarían... ¿Vos estás con Cristian Castillo, que está por ahí? Sí. La última vez que con Cristian hablamos nos dijimos de todo en un móvil. Porque él estaba cortando algo. ¿Ustedes viven cortando calles, chicos? No, mirá... ¿Cómo hablar del tema? ¿Viven cortando calles? Mirá, nosotros participamos en distintas manifestaciones donde los trabajadores, como yo lo he dicho, han reviterado oportunidades, ¿no? Y los trabajadores no tienen otra alternativa que no sea salir a manifestarse. Pero ¿qué le pasa al empleado que no puede llegar al trabajo y pierde el presentismo porque ustedes cortaron la calle, por ejemplo? No, bueno, digo, nosotros acompañamos los reclamos de los trabajadores. Pero el que está yendo a su trabajo y pierde el presentismo también es un trabajador. Sí, bueno, por eso hay muchos sectores... ¿A ustedes les parece justo? Porque eso realmente es... Hay mucha gente que comprende la situación. Es prohibir el acceso. Hay mucha gente que comprende la situación de trabajadores como sucedió con los trabajadores de LEAR, que ellos tenían una comisión interna. La ley debería garantizar que es su organización, que fue votada por sus trabajadores... La ley también debería garantizar... No, no, pará, pará, pará. La libre circulación. Que sus trabajadores puedan desarrollar una protesta. Cuando los trabajadores decidieron hacer una huelga, eso es el método de los trabajadores, despidieron a los delegados. Pero no me contestás lo que yo te pregunto. ¿Qué hace ese trabajador que perdió el presentismo porque ustedes cortaron la calle o la mamá que no pudo llegar a buscar al chico al cole? Vos tenés que comprender la situación de esos trabajadores. Yo te escuché, déjame terminar la idea. Esa mamá que no puede llegar pierde el turno en un hospital que hace un mes y medio lo pidió porque ustedes cortaron la calle. Mirá, nosotros, como te decía recién, comprendemos la situación de tanto los trabajadores que están protestando como aquellos trabajadores que tienen ese problema. No, pero no me contestás lo que te estoy diciendo. Vos tenés que ver claramente cuáles son los motivos de esos conflictos. Yo te vuelvo a preguntar. La mamá que tiene que llevar un niño a un monólogo que pidió el turno hace un mes y medio. Yo con ellos este tema lo he discutido durante seis años al aire toda la mañana. Pero estaría bueno que es una respuesta concreta. Yo lo que hacía era esto. Yo le decía, yo te pongo al aire el reclamo. Y Cristian Puedarfé, que los dejaba, como acaba, leer los muchachos de Crafe en Panamericana, que voy a contar una cosa. Les pagaban dos mangos. Como digo una cosa, digo la otra. Yo estaba completamente en desacuerdo de cobre en Panamericana, pero los laburantes de la alimentación en Argentina hace cinco años ganaban nada y de no haber sido por ellos, no estarían en la situación que están hoy. Es un sindicato que es maltratado. No por eso te pueden cortar la circulación. Claro que no. Entonces yo decía, ya te pusimos el reclamo al aire, abran las Panamericanas. Y lo que lográbamos era que tipo 9 de la mañana la liberaran. La pregunta es, ¿por qué tengo que hacerlo yo de un canal de televisión y no había una autoridad hablando con ellos? No, no, este tema tiene seis años de debate. En esas manifestaciones, por ejemplo, se dejaron carriles libres porque los trabajadores tenían la voluntad. No era cortar la circulación, sino que era manifestar el reclamo. No, no, pero déjame que te diga algo. Mirá, había una mujer un día se arrodilló después de una represión que hubo de la policía bonaerense y dijo, yo tengo 35 años, sea la edad que tengo yo. Hace 17 años trabajo en esta fábrica. Me echaron como un perro a la calle que le doy de comer a mis tres hijos. Fueron al Ministerio de Trabajo. O sea, antes de cortar cualquier calle, digo, para que se entienda, los trabajadores fueron al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Trabajo, yo estuve con eso y le decían, bueno, hay que ir viendo. Pero eso no te da la autoridad de corroborarle la vida al resto. Y yo tenía el sueldo para el salario, no tenía un sentado para dar la comodidad. Yo comprendo la situación de que quiera reclamar y visibilizar ese reclamo. Yo sé lo que vas a decir porque lo he discutido con Cristian, con Pistrola, con todos. ¿No crees que pierden votos por el tema del corte de calle? Que hay mucha más gente que estará, Uy, esto es uno de los corte de calle. Mirá, yo creo que quizás hay gente que no lo comprende y yo comprendo, digo, que alguien se moleste o que incomoda, puede incomodar, por supuesto, eso me pasa a cualquiera. Ahora, también hay mucha gente que yo creo que comprende la situación y bueno, trata de ver que no se trata de un problema de esa persona. Es un problema mucho más... No, 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 la Constitución no es anticonstitucional. Vos no podés prohibirme la circulación, la circulación es libre. Artículo 14. Eso, justamente, hay fallos judiciales y todo que indican que mientras existan vías alternativas, el derecho a la protesta... Pero no dejan vías alternativas. Sí, sí, sí. A veces, es una garantía. No tienen que ver. Esta está garantizada. Bueno, esperá, capítulo escuchas. Vos, por supuesto, las escuchas, pero ustedes tienen una historia largamente espiados. La tradición es que a un partido de izquierda en Argentina se le escuchan los teléfonos, se lo espía, personalmente, y se lo infiltra. ¿No? ¿Cómo manejan ustedes toda esa situación? ¿A vos no te habrá asombrado aparecer en una lista que tu teléfono te ha escuchado? No, no nos extraña. Habría que ver, digo, hay que ver la veracidad concreta, después las pruebas, todo nosotros. ¿O creés con lo que viste hasta ahora? Yo creo que es muy probable. A ver, cuando mi compañera Miriam Bregman denunció el espionaje del Proyecto X... Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasó con el Proyecto X que iba contra ustedes? Bueno, ahí se hicieron allanamientos en la propia gendarmería, se descubrieron las carpetas donde estaban allí todos los datos de políticos opositores, de mis compañeros de Kraft, que en ese momento, bueno, y otros trabajadores que no eran militantes de nuestro partido, que estaban haciendo un reclamo contra despidos, etcétera, era cuadro de inteligencia del Ejército, por eso... ¿Vos creés que si a vos te hubiera llegado ese material, vos hubieras hecho lo mismo que hicieron Alonso y Bullrich, digo, hubieras ido a los medios y después le hubieras entregado a la justicia o le hubieras dado a la justicia dos o tres días para que investigue en secreto, en privado, como debe ser, y después lo contabas a los medios? ¿Qué hubieras hecho? Mira, nuestros compañeros Miriam Bregman y nuestros compañeros hicieron la denuncia a partir de tener pruebas concretas. Hicieron la denuncia a partir de tener pruebas concretas. Y por eso decís que permitieron hacer un allanamiento y encontraron cosas. Claro. ¿Hubieran ido primero a los medios o no? De todos modos, te digo, por ejemplo, en el caso de la desaparición de Jorge Julio López, la justicia, la propia bonaerense, actuaron tan tarde que es sospechoso de que hayan limpiado las pruebas. Algún día sabremos la verdad. Señor, puede elegir el sobre el color que quiera. Violeta. Mirá. Mostrálo, ¿Obrea de Bravillo? Mostrálo. ¿Qué risa? Acá entregamos un electrodoméstico al candidato. No. A ver, cirugías. ¿Te hiciste alguna cirugía estética, digo? No, no. ¿No te harías? No. ¿Operado de algo? Apéndice? No. No, bueno, muy bien. Todavía no pasó por el quirófano. No pensás pasar por el quirófano. No vas a hablar de los toques y nada. Che, dicho sea, de paso le cerraron a los toques el quirófano, creo. Sí, sí, ahí lío con eso. Y está bien Gabriela Trenci. Sí, sí. Digo, paso a billo. Claro. Ah, uff. A ver. Ay, Dios, mostrarlo ya a cámara. Ah, ajá. ¿Vos estás a favor, en contra? Nosotros estamos a favor, creemos que no se puede penalizar. ¿Será que la actúa Analia? No. Yo estoy a favor de la despenalización de la marihuana. Ah. Te sorprendiste. No, un aplauso. La hija de Piñata está de acuerdo con la de la que acabó. Absolutamente a favor de la despenalización de la marihuana. Bueno, como lo hemos dicho en varias oportunidades, creemos que no se puede penalizar a quien consume, que hay que atacar el narcotráfico, y que en ese sentido nos parece que hay ejemplos en otros lugares como Uruguay donde se legalizó la marihuana. Me parece que eso queda a criterio de cada uno. Inclusive, el tema de los problemas de las adicciones no se puede tratar penalizando a quien consume, sino que tiene que haber centros de atención especializados que puedan acompañar a aquella persona que tenga un problema serio de adicción. Señor. Señor. Sobre rosa. Ah, TOX. Trastornos obsesivos compulsivos. Cerrás cuatro veces el gas, cerrás cuatro veces el gas, abrís la ventana de noche, te levantás de noche a tomar agua. No. No, lo del gas es una obsesión permanente. Porque vos sabés que... Chequeás todo el tiempo antes de salir si estás cerrado o cuando vas a dormir. En casa vuelvo a entrar de nuevo porque las dudas que siempre... En algo me parezco con Carla. Siempre me... Dos cosas ya te... Dos cosas te... Siempre... No, no, es algo, digamos, terrible, ¿no? Porque mi mamá siempre me decía que tenía que tener cuidado de cualquier escape y todo porque había habido un accidente en el barrio de una nena que iba al jardín conmigo. Si te pones zapatos o zapatillas primero el pie izquierdo primero el derecho primero el derecho indistinto. Pantalón, pierna izquierda pierna derecha primero indistinto. Me parece que tenés más tóxicos. Caminamos por acá. Acá hay dibujos en el piso. Baldosas. Claro. De a uno, de a dos, de a tres. No mirás. Ah. No, tantos tóxicos no tenés, estás normal, no como yo. Claro. No como Jack Nicholson en la película que iba caminando. No, era... A ver, muestra la cámara. Tu primer trabajo. Mi primer trabajo fue de cadete en una red de ópticas en Córdoba capital. Trabajé ahí alrededor de más o menos un año. ¿A qué edad? A los 19 años. 19, ya militante. Sí. ¿Y trabajaste en un call center? Sí, también trabajé en un call center. ¿De quién? ¿De qué empresa? Una empresa que se llama Alus para que hace atención al cliente, ventas y bueno, yo trabajaba en atención al cliente para la empresa Movistar. ¿Cuál es el promedio de puteada que recibe alguien en un call center por día? Oh, mirá, muchas. ¿Qué te han dicho? ¿Qué es lo peor que te dijeron y qué es lo más divertido que te dijeron? No, pueden decir de todo. ¿Por qué? Tu madre, tu abuela. Sí, de todo. No, lo que te quiero decir es que yo me acuerdo mucho de que siempre los jefes decían, bueno, ahora si el cliente pregunta por qué aumentó la tarifa y que no le avisaron, ustedes digan que es cierto, dice, se publicó en tal diario, tal día, un cosito así, chiquito, sobre el aumento de la tarifa y listo. Ese era el argumento. A mí me pasa, yo digo, che, pero cómo si, un robo, como hacen las teléfonas permanentemente. Y vos que has estado en un call center del otro lado, ahora llamás y puteás al del call center? No. No porque te da cosas difíciles y yo trabajo en un call center. Yo entiendo que está trabajando la persona que está del otro lado. ¿Qué es lo más cómico que te han dicho? No sé, lo que sí me acuerdo es de varias cosas con mis compañeros, que un compañero decía, bueno, señora, así que le afanaron el celular, ¿cuándo le afanaron el celular? Y ya ahí nos reímos todos porque siempre hablamos. Está bien, porque calmás a la gente. Hablando de Córdoba, ¿La Mona o Rodrigo? A mí me gusta los dos, en realidad, pero elegiría La Mona en realidad. La Mona de Talleres. Te digo que se dio, no, La Mona de Belgrano. ¿La Mona también es de Belgrano? Belgrano. Rodrigo, obvio, Rodrigo es Belgrano. Sí, sí. Claro, porque todo Córdoba está en llamas. La Mona de Belgrano, dije. Claro, claro. En Córdoba aman a La Mona en realidad, ¿no? Porque Rodrigo fue como más nacional, La Mona sin embargo es como más autóctono, es más de Córdoba. En Córdoba vos le tocás a La Mona y es como que prácticamente te matan. No, el que toca es La Mona en el escenario de la Chema. Suena el teléfono de Nicolás del Caño, es el Chato Prada, ahí está sonando, es el ritmo de cuarteto. Tinelli te invita a bailar un cuarteto. ¿Qué contestás? No, no, no. No vas. No. ¿Porque bailás mal el cuarteto o porque no vas a lo de Tinelli? No, bailo bien cuarteto, no, no. Yo no voy porque me parece algo totalmente que va a banalizar lo que nosotros hacemos. En la próxima elección va a bailar con Annalia un cuarteto. A ver, hay más preguntas. Mostrando a cámara, inseguridad. Bueno, con respecto a la inseguridad nosotros hemos sido muy claros en lo que sostenemos del frente izquierda que primero hay que apuntar, hay que apuntar a la responsabilidad clara de las cúpulas policiales, las mafias que están ligadas con sectores de la justicia, del poder político y esto no es que lo digamos nosotros, esto se ha visto en la cúpula policial de Córdoba, de Santa Fe, que fueron descabezadas en La Matanza. ¿Y cómo lo cambian? ¿Cómo se cambia eso? Bueno, para nosotros primero hay que hacer una comisión investigadora independiente, una fuerte movilización para encarar fuertemente la denuncia y la investigación hasta el final de estas mafias porque si no vamos a los que organizan el gran delito, a ver, las propias instituciones del Estado dicen no existirían las redes de trata si no estuvieran implicadas las fuerzas de seguridad. Entonces, lo mismo la droga. Claro, contra la política de mano dura y además que sostienen estos candidatos como Scioli, Macri, Massa, que han llegado por ejemplo Massa a plantear que hay que sacar el ejército a la calle, es decir, tomando el ejemplo de México donde se aplicó la política norteamericana de la CIA y la DEA han asesinado a 70.000 personas según datos oficiales desde el 2006 a esta parte. ¿Y qué hace con un chico de 16 años que mata en un robo? No, bueno, por eso, a ver, el problema de la llamada inseguridad, o sea, hay situación de vulnerabilidad de los jóvenes, de la juventud y una situación de vulnerabilidad en la que se aprovechan estas mandas mafiosas. Por eso, fíjate... El chico que fue y asesinó... Pará, 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 por eso fíjate vos lo que sucedió con Luciano Arruga. Sí. Luciano Arruga fue un caso donde él se negó a robar para la bonaerense. Bueno, ¿Y con el chico este qué hacemos? Con un chico de 16 años que se convierte en un asesino. No se puede tratar de esa manera como vos lo estás planteando. ¿Pero qué pasa? ¿Queda el libertad o va preso? Nosotros apuntamos... Hay dos opciones. Bueno, por eso, nosotros apuntamos a algo más global, no podemos tratar cada caso individualmente. ¿Y qué sería? Te reformulo la pregunta. Pero ¿qué sería? Nico, déjame reformarte la pregunta. No me responde una a mí. ¿Crees que en algún punto hubo en estos últimos 10 años de kirchnerismo decisión política de erradicar la inseguridad como flagelo? No, mirá, yo creo que... A ver, desde... Hay que tener en claro que esta situación de vulnerabilidad de muchos sectores de la juventud solamente se van a modificar si hay trabajo genuino. Fíjate que en Rosario un soldadito de los narcos, un joven que trabaja para los narcos recibe un salario mayor al de un joven que trabaja en una metalúrgica. No queremos que... No quería dejar de preguntarte esto porque es un tema tabú que los candidatos no lo hablan y los periodistas no lo preguntamos. ¿Estás a favor de cierto tipo de aborto? Sí, mirá, nosotros somos firmantes del proyecto que plantea la interrupción voluntaria del embarazo hasta los... hasta los... tres meses de gestación que han impulsado desde la campaña por la legalización del aborto y tienen la firma de 70 diputadas y diputados de distintos bloques. El Frente de Izquierda no tiene fisuras en ese sentido porque creemos que hay que terminar con este flagelo por lo que mueren. Si ayuda a que algún periodista firme, yo firmo. Mueren 300 mujeres por abortos clandestinos es una realidad, un problema de salud que hay que tratar. Y que nadie quiere mirar. Señor, ¿tenés una coincidencia con Aníbal Fernández? ¿A vos te gustan los redonditos de ricotta? Mucha gente le gusta los redonditos de ricotta. Claro, serían millones en ese caso. ¿Y qué tema te gusta más? ¿Cómo? Los redondos. ¿Qué tema? Vuelta es perdido. Muy bien. A vos. Bueno, nos podríamos ir con el Indio Solaris y Marquen, uno de los hombres más importantes de la música. Un aplauso para Nicolás del Caño. La verdad que me gusta haber terminado la ronda de candidatos con Nicolás del Caño. Está bueno. Sí, claro. La verdad que está bueno. Señor, suerte al domingo. Nunca te imaginaste que del 13 te iban a llamar una nota. A veces... A veces pasan cosas raras. Sorpresa te da la vida. Bueno, nada, sorpresa te da la vida. Nosotros nos encontraremos mañana ya sin las tandas de político. Nos vamos a aburrir como condenados ahora porque va a haber que laburar, las tandas van a ser más cortas, va a haber que producir más. No podemos tomar café, no podemos ir al baño. Nada, un horror. Bueno, si Dios quiere nos reencontramos mañana de vuelta. Ya viene Germán y la mesa está lista. Chao, gracias por todo.